Es una zona bellísima, la rumorosa es de los paisajes más bellos del mundo. Hay dos o tres cosas que no deberían de haberse puesto. Tenían que haberle buscado por otro lado el acueducto que atraviesa y últimamente unos ventiladores, de estos para generar energía eólica, que tenían que haberlos puesto en otros lados porque es una contaminación visual, porque es una contaminación visual, en una zona bellísima. Ahora hay que andar buscando que no salga el ventilador, que no salga el tubo, para estar ahí, en el paisaje. Es bellísimo, como todo México.